Exclusivo de soyjaragüense.es.tl Mentira, nunca de ninguno son de nada Te di luz, soy tu papa, aquí llegué y me voy a quedar Que tú rezas por tener mi letra, de eso estoy yo Y ahora vine con platina a matar todos estos balomos Tú te estás buscando que mi gente te derrumbe Que tu vida te la sumbe, que te provoquen un tumbe Tú estás buscando que yo diga eso veo Que yo te moche lo dejo y que te saques todos los peos No te rías, te tumbamos la baraja Aquí a ti se te da de baja y tu cabeza se te maja En esta vaina tú lo que provocas risa Baja de tu nube imaginaria, aterriza Tranquilo, cara de conejo Aquí llegamos a ponerte la parejo Deja tu quejo, hazte que andate de lejos Échese pa' allá, tú no te mire en un espejo Tengo a todo el mundo callao' El que habla te asesinao' Conmigo tú estás fristao' Yo te trago de un bocao' Wow, pato, óyeme pato Para yo te piso con mis zapatos Jajajaja, con mis zapatos Mentira, no te de ninguno son de nada Te di luz, soy tu papá, aquí llega y me voy a quedar Que tu resta por tener mi letra, de eso estoy yo Y ahora vine con platina a matar todos estos balomos Mentira, no te de ninguno son de nada Te di luz, soy tu papá, aquí llega y me voy a quedar Que tu resta por tener mi letra, de eso estoy yo Y ahora vine con platina a matar todos estos balomos Platina a matar todos estos balomos Como eres chomar a tu bloco, cambió a tu jefe de muerto Inventó con platina y platina lo puso en su puerto Y no busqué preceptos, que el tipo ya está muerto Hace mucho que lo maté, no le quedan ni los huesos Y cómo fue eso, estábamos haciendo un verso Y me contestó mal y tuve que sacarle los sesos Ajo el tipo como un travieso Soy platina y rey negro desafiando lo que saben de eso Tengo hienda, te metiste con platina, adiós que te defienda Me voy a muerta la cabeza y la voy a poner la tienda Me voy a poner de maniquí para que tu bloque se sorprenda Y no es que soy famoso, pero tú gente me recomienda Mentira, no te de ninguno son de nada Te di luz, soy tu papá, aquí llega y me voy a quedar Que tu resta por tener mi letra, de eso estoy yo Y ahora vine con platina a matar todos estos balomos Mentira, no te de ninguno son de nada Te di luz, soy tu papá, aquí llega y me voy a quedar Que tu resta por tener mi letra, de eso estoy yo Y ahora vine con platina a matar todos estos balomos Esto es pa' que vean, ve, es que con nosotros no se puede. Bad Boy, Black King, llegale a la nota. Super Wani, el que produce solo. Carl Kelo, el yoga 07, con la gente fuerte, ve. Black King le dijo lo que tenían que escuchar, ¿me entiendes? No hay maná que decir. Llegan ya la nota, tú eres un brazo.